El tema que trataré hoy se trata de los sismos de septiembre del año pasado. Once meses han pasado de aquella tremenda desgracia, ya casi un año, y aún muchos siguen damnificados y otros más aún defraudados por las constructoras de las viviendas. Por ahora son 42 sismeños defraudados por constructoras según reportes de autoridades municipales y de organizaciones de damnificados. En los últimos 11 meses en Cuchitán, El Espinal y Chicapa de Castro. Los 42 casos están denunciados y hechos públicos además. El monto del fraude supera los 3 millones de pesos. Por ejemplo, en El Espinal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, registró 1.106 damnificados en ese mes de septiembre. Muchas constructoras se acercaron al municipio para ofrecer sus servicios de reconstrucción a cambio de las dos tarjetas del Fonden y un poco más. Algunas cumplieron, otras simplemente desaparecieron. Al menos 20 casos de defraudados llegaron a la sindicatura municipal, de los cuales 15 acusaciones fueron contra la empresa Solana Ingenieros, cuyo representante legal desapareció al acumular denuncias. En El Espinal, el monto de lo defraudado supera el millón de pesos. Unos entregaron sus 120 mil pesos de sus tarjetas y otros entre 30 y 70 mil pesos en efectivo. Unos lograron ver un 70% de avance de construcción. Otros, solo los cimientos y otros más. Nada. De los 20 casos, solo 10 se resolvieron a través de la sindicatura. Los demás buscaron otras instancias. No se sabe si interpusieron denuncias en el MP. En los casos resueltos, se les devolvió su dinero. Un constructor, al ser denunciado, se vio obligado a devolver el dinero de la obra. Otro más está en trámite de interponer la denuncia ante el MP porque la empresa Ritchie traspasó la obra a otra persona y esta no cumplió. El español Iván Morris Collado también está acusado de fraude. Tiene 17 demandas. Este español ofreció construir casas por 280 mil pesos a través de la Fundación Iberoamericana de Auxilio Social a cambio de dinero, tarjetas y materiales. El monto de lo defraudado, en este caso, asciende al millón 800 mil pesos. El español reconoció que no cumplió y se comprometió a regresar el dinero en un lapso de 20 días pues supuestamente lo están juntando sus familiares en España pero hasta ahora no han recibido absolutamente nada. También hay dos casos, uno en Juchitán y otro en El Espinal donde una empresa con residencia en Oaxaca les ofreció una casa de 220 mil pesos 120 mil con la tarjeta y 100 mil pesos a través de un préstamo con una financiera del gobierno federal. La sorpresa es que solo hicieron la base y la elevación de las paredes en un 10% y les dijeron que ya no tienen dinero que deben buscar 100 mil pesos más para concluir. Así se las gastan estos zampones con este vacío de autoridad que tenemos en el Estado de Oaxaca. Cuando buscaron poner la denuncia ante el MP no se las aceptaron porque es un asunto civil así que no les queda otra que unirse a la coordinadora buscándole por otro lado. Así que la desgracia sobre la desgracia y sin ninguna autoridad que los apoye, que los auxilie, que los oriente seguimos fregados y sumidos en la misma mugre de siempre ¿Hasta cuándo asumirán su papel como auténticos servidores públicos nuestros funcionarios? Que para eso se les paga y se les paga muy bien, pero no da nunca. Soy Luis Echeverría, la cita aquí el próximo lunes. ¡Gracias!